Ahora cuando salía, el trigo ya estaba allí, esperándola, una bendición preparada. Después, el dueño terminó casándose con Ruth. Ahora no tenía que trabajar en el campo, ella lo poseía. Esto es lo que le digo. Cuando haga lo que Dios le pide, se mueva cuando Dios se lo pide, esté dispuesto a salir de su zona de comodidad. Cuando llegue a su lugar de bendición, Dios pedirá a gente desconocida que sea buena con usted. Él ordenará a sus cuerpos que lo alimente, es decir, a sus oportunidades lo hallarán. Provisión, relaciones divinas, suministro. Al estar en ese lugar donde se ordenó que fuera bendecido, será incapaz de agotar las cosas buenas de Dios. Amigos, hay un jardín. Hola, mis amores, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Hoy ya es jueves, gracias a Dios, que nos ha permitido vivir un día más. Amanecer con vida y con mucha salud, llenos de energía. Y pues bueno, mis amores, ustedes ya vieron en dónde estoy, creo. Pero como no dice nada, se cancela todo, miren. Bueno, estamos aquí en Chick-fil-A. Nos andamos portando mal. Bueno, en realidad, mis amores, no tuve tiempo, o más bien, no quise, no quise, mis amores, traerme nada. Sí me traje, de hecho. Bueno, ustedes disculpen, es muy temprano. Es muy temprano aún y estoy cantinfleando. Pero bueno, mis amores, uno no puede dejar de comer lo que le gusta. A mí me gustan mucho los minis de Chick-fil-A. Ya se están dando cuenta cuántas cremas le pongo a mi café. Solamente ordené unos minis. Es todo. Un cafecito. Y ahí en mi lonchera cargo una manzana, dos plátanos y mi proteína. Es todo para el día de hoy. Ya cuando llegue a casita, si Dios me permite, primeramente Dios, pues ya como algo en la casa. Un momento, si me llamo, se cancela todo. Mis corazones, estoy hablando bien despacito. Hoy es el día en que ha hecho Jehová. Me alegraré y me gozaré, dice su palabra. Y pues bueno, mis amores, yo ya estoy lista para desayunar y después irme a trabajar. Ya llegué por acá, ya llegué al área, al área en donde me toca el trabajar el día de hoy. Les tengo muchas cosas que contar, muchísimas, muchísimas cosas que contarles, ponerme al día con todo lo que ha pasado en estos días. Han pasado muchas cosas buenas, unas no tan buenas, pero tampoco tan malas, son parte de la vida. Luego le pongo tres. Pero bueno, mis amores, provecho para todos los que van a desayunar, a comer, a cenar, depende del lugar en donde ustedes me miren. Al ratito los miro, mis corazones, estoy muy contenta, muy positiva, porque he tomado muchas decisiones. Y la mera verdad, como digo yo, la mera verdad, me costó mucho tomar algunas de ellas, pero en una prédica que yo venía escuchando, Dios me confirmó que no me equivoco. A Dios le gustan las cosas nuevas. Hay que dejar el pasado atrás y darle para adelante. Este es un año nuevo, lleno de oportunidades, lleno de cosas buenas para nuestra vida. Y la palabra de Dios dice que los planes que Dios tiene para nuestra vida son planes de bien y no de mal. Así que ya luego los miro, mis amores, ¿ok? Vamos que vamos, que tengan un feliz día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me comí una galleta, por eso me estoy limpiando los bigotes. Unas doraditas, miren. Hoy sí pura comida chatarra. Y ahí traigo mi plátano, ahorita me lo voy a... Mi plátano y mi... Mi proteína. Así que como estoy viendo, si no se ponen verde. Lo bueno que estas casas, mis amores, están bien cerquita una de la otra. A unos cinco minutos. Así que... De venida, pues sí, está largo el camino. Bueno, en la mañana me hice cuarenta minutos, pero porque me vengo temprano y no hay nada de tráfico. Prefiero pasar a desayunar tranquila. Ponerme a estudiar un poquito la Biblia, escuchar una prédica. No me gusta estar en tráfico. Yo creo que a nadie le gusta, pero... Yo creo que sí le gustan a muchas personas, porque yo, si no me gusta, pues evito estar en tráfico. Hay veces que aunque yo no quiera estar en tráfico, pues no hay nada que hacer. Pero sí, mis amores, mis corazones, siempre les voy a decir así, siempre las voy a tratar con cariño. Porque estoy muy agradecida con Dios y con ustedes por ser parte de mi día a día, parte de mi vida. Pues yo ahorita voy a esta casa, está bien grandota. Las dos que limpie hoy están grandes, pero esta está más grande. Está como la casa que les acabo de subir el video, el último video de limpieza. Donde puse como título que estaba limpiando una casa grande de tres pisos. Es una casa muy grandota, mis amores. Y esa casa todavía la limpie con Doña Ana antes de que se fuera. O sea, lo que yo trato de hacer, mis amores, como no estoy hablando de mi día a día en ese canal, pues no importa, aunque tenga 20 mil videos guardados para tener material que ofrecerles. Si no, pues sí, ya ven que hubo unas semanas en donde de plano no estuve subiendo mucho. Solamente uno a la semana. Dejen, pongo el código. Ese no es, es el de otra casa. Se cancela todo. Ay Dios. Cuando se oye ese ruidito, ese sí es. Yo les voy a enseñar. Estas casas están preciosas. Estas casas, mis amores. Aquí sí vive pura gente de billete. Ahorita, primeramente, Dios, nos la vamos a echar de volada. Ni el polvo nos van a ver. Pero es que estas casas son semanales. Entonces, pues, obviamente están sucias porque si no, no las limpiarían. Pero me refiero a que estas casas son grandes, pero en esta casa donde fui, la que ya terminé, viven dos personas. Y sus hijos nunca están, solamente vienen en los holidays. Así que las recámaras de ellos y sus baños están bien limpios. Y a esta donde voy ahorita, ahí también está grandota la casa, pero solamente son dos adultos y una chiquitina. Que está bien chiquita la niña. Bien, bien chiquitita, bien flaquita. Pero sé de tamaño porque de edad, pues, ya no está tan baby. Aunque para mí a esa edad todavía son bebés. Pero sí, mis amores, ya llegué. Así que me voy a apurar porque tengo que salir temprano. Mis amores, he estado saliendo algo tarde. Ya luego les platicaré todas las patoaventuras que he pasado. Pero bueno, todo tiene su recompensa en su debido tiempo. Así que al rato nos vemos. Bye. 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 She's licking herself. Bye. Bye. No, 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 no! Se tiene el bullying. Ma! ¡Ciu! 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 Miki Vicky es asombroso Vicky, no te voy Se va a enojar tu papá Ahorita van a ver Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Yo ya me di un baño No me lavé el cabello Porque la mañana que terminé de hacer ejercicio Me lo lavé Ya comí, ya descansé Ya llegó mi esposito Bueno, mis amores Pues ahora sí Voy a ponerlos al tanto De lo que he estado De lo que he estado pasando Todos estos días No he grabado mucho Pero Ustedes ya saben por qué Bueno, mis amores Yo ya me vine aquí a sentar Mi Joanita sigue tejiendo Tuve que borrar el clip Ya lo había grabado Porque pues Erupté y pues se escuchó muy mal Pero se me salió Así que Como dice en México Se escucha mal Pero descansa el animal Está tejido que teje Mi chaparrita Mi Valerita Está haciendo su tarea Karen ¿Qué está haciendo Karen, mi amor? Ok, mi amor ¿Tu papi, mami, sigue allá afuera? Sí, allá afuera ¿Qué está haciendo? Si es un buen de frío Está bien frío Pero me supo Riquísima Pues ahora sí, mis amores Ya me acomodé Ya tomé un poquito de coca De coca dieta Discúlpenme No porque esté a dieta Sino porque no me gusta La coca regular A menos que no haya otra opción Pero bueno, mis corazones Tengo que ponerlos al día De todo lo que ha pasado Durante la semana Les he estado grabando Un poquito De mi día a día No he despedido ningún blog Porque he llegado Literalmente Arrastrando las changlas No les voy a mentir Porque Ustedes saben Lo he dicho en otros blogs No soy la mujer de acero O sea, limpiar tres casas Yo solita Cuando limpiaba tres casas Con tres personas Discúlpenme Pero no es fácil Entonces Ha sido un gran reto Para mí Me siento súper orgullosa Mis amores De haber De haberme puesto Pues no lo puse a propósito Se dieron las circunstancias Pero Saben una cosa Eso lo venía hablando Con doña Ana Durante el mes de noviembre ¿Y cuántas casas va a limpiar? Pues no sé Las que pueda Las que aguante No sé cuánto Cuánto vaya a aguantar Yo me imagino Que dos Un día Me acuerdo Que bromeando Le dije Yo creo que Si pongo A fulanita Sutanita Y a Más sutanita Sutanita Puedo hasta con cuatro Y ella se rió Le digo No me cree Le digo ¿Cuánto apuesta A que aguanto Hasta cuatro casas? Obviamente Mezclándolas Obviamente Que no voy a limpiar Cuatro monstruos De casas Porque terminaría De poder Puedo Pero terminaría No sería nada Bueno Para mí Para mi salud Y tampoco se crean Mis amores Que esto de limpiar Tres casas Va a ser Todos los días No sé aún Cómo le voy a hacer Hoy es jueves Seis de enero ¿Es tu día De Six Men? Sí Hoy es jueves Seis de enero Tengo mañana Viernes Y el resto Del fin de semana Para pensar Porque la otra semana Ya debo de saber Con qué clientas Me voy a quedar Fijas Cuántas casas Quiero hacer al día De repente Le estaba comentando A Merari Porque a Merari Le voy a dar Algunas casas Este Mientras ella Pues agarra Más clientes ¿Verdad? También hay otra señora Que me pidió Algunas casas Este Me dijo Que pues Si le podía Echar la mano Y ayudarla No sé Lo estoy pensando Y también Este Pues sí Mis amores Necesito De repente Estaba comentándole A Merari Se me fue el avión Porque estoy viendo Quieras mantener A mi esposo Hace bastante frío Yo creo que le estaba Poniendo anticongelante A la aven Estaba pensando Yo de repente Le dio una nalga A la Sofi Porque ya se subió Si le estaba Comentando a ella Que si de repente Hacerme dos casas Todos los días Y el viernes Que son dos días A la semana Que tengo A las oficinas O También puedo Trabajar solamente Tres días A la semana Tres a cuatro Yo creo que tres Y ponerme tres casas Al día Las oficinas Y descansar cuatro Obviamente Con lo que yo Me voy a quedar Son las mejores casas Que me pagan Súper bien Es el fruto De todo mi trabajo De mi De mi trabajo Tan duro Que he venido haciendo Estos 16 años Y digo trabajo duro Porque voy a empezar Mis amores Fíjense que Tengo una cliente Se llama Se llama La señora Trisha Ella escribe libros Ella es escritora Y Cuando Una Hace mucho tiempo Ya se los había dicho Yo en un blog Pero Dudo yo Que se acuerden Ella me Comentó Que sería Muy buena idea Que yo Hiciera un libro De mi vida Y No creo hacer un libro Por el momento Pero Saben que quiero hacer Quiero empezar A documentar Mi vida Quiero empezar También A contar Parte de mi vida Lo que ha pasado Todos estos años ¿Cómo fueron Estos 16 años Limpiando casas? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Qué? 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 ¿Cómo han sido Estos 16 años Mis amores? ¿Cómo? La gente Piensa Que Todo ha sido Color de rosa Muchas personas Tienen esa idea Equivocada De que ha sido fácil Y desafortunadamente Quiero decirles Que En parte Sí En parte No Por ejemplo Este mes Que apenas Vamos en el sexto día Ha habido algunos días En los que He llorado De impotencia De no saber Qué hacer Y fíjense que He llorado Porque Le he tomado Mucho cariño A mis clientes Pero A la misma vez Porque En los últimos Años Mis amores He tomado Decisiones Que durante años No pude Tomarlas Exacto Precisamente Por el apego Que yo tengo Con mis clientes El apego El afán Al trabajo Me lo ha dicho Varias personas Soy bien Soy una persona Muy Muy este ¿Cómo se dice La palabra? Adicta Al trabajo Soy muy Adicta Al trabajo Lo reconozco Y No ha sido Fácil Tuve que Tomar Una decisión Que me da mucho gusto Me siento muy orgullosa Ya se enterarán No es el momento Y no lo hago Para que Digan Ay Para que sigan Mirando mis videos O porque me doy Mucha importancia No Porque yo creo que Para todo Hay momento en la vida Lo menciono Pues porque Estoy mencionando Que ha habido cambios Y entre ellos Este cambio Este cambio Mis amores Me costó mucho trabajo Tomar esa decisión Pero saben Que me siento Liberada Me siento Libre De hecho Siento Como que Una nueva etapa Siento El Que es El inicio De algo Verdaderamente Que impactará Mi vida De una manera Muy positiva Mis amores Porque de verdad Que considero Que De verdad Aunque me tardé Mucho Para tomar Esta decisión La verdad Que ha sido La mejor Decisión En mi vida Y sé Que esa decisión De verdad No pude haber Hecho algo Mejor En mi vida Que haber tomado Esa decisión Que va a dar Un giro De 180 grados A mi vida Ya se enterarán Ustedes Me entenderán Mucho mejor Y estoy segura Que Me esta Me lo van a aplaudir Hasta cierta forma Pero bueno Mis amores Entre tantas cosas Pues ahora sí Tengo que darle Seguimiento A los de mis dientes Que más Pues ya empezaron Ya regresaron Los niños A clases Estoy Les digo Bien contenta Estoy bastante contenta Porque vienen Cosas nuevas Muchas cosas nuevas A mi vida Y Estoy positiva Mis amores Como siempre Eso es lo que me ha ayudado En mi vida Mantenerme positiva Ante todo Ante toda Circunstancia Situación Ante cualquier escena Lo más importante En la vida Es La actitud Que tomemos Ante las Ante las Circunstancias Y pues bueno Mis amores Con esto Voy a despedir El día De hoy El blog Del día De hoy Quería mostrarles Unas cositas Que ordené Se las voy a mostrar Rapidito Dicen que las acciones Valen más que mil Palabras Pero Me he propuesto Ya no ser tan Compradora Compulsiva Ojo Ya no ser Tanto Ok Ok mi amor Nos voy a ver La dirección Me ha estado entrando Una llamada Del salvador Del país El salvador Y no sé Por qué Mis amores No sé Francamente Quién será Pero bueno No sé Si por error O porque se cruza La línea O no lo sé Me dejaron De llegar Estas cosas Estas vitaminas No sé por qué Un mes Completo Me dejó De llegar Así que tiene Un mes Que no me las tomo Y sí que me hacen falta Estas son las vitaminas Que yo tomo Mis amores Para todos Aquellos que me preguntan Se supone Que me tienen que Llegar Cada mes Y ojo Tienen que leer Porque yo no leí Cómo tomarlas Asumí que era Con las comidas Y resulta Que una de ellas Es después De hacer ejercicio Si no me equivoco Aquí explica Al reverso Estas vitaminas Mis amores De verdad Que son Buenísimas Muy buenas Y yo a mí No me paga nada Por recomendarla Solamente Se las estoy recomendando Porque son las Que yo tomo Ya me llegaron Vienen en paquetitos De hecho ahorita Les voy a quitar La etiqueta Pero quiero apurarme Porque no quiero Que sea un video Tan largo Porque luego Grabo demasiado Y tengo que mocharlo Grabo como si Te tuviera permiso De meter Mis 16 horas En un blog Miren Ay ¿Por qué no abre? Creo que no Era de este lado Oh miren Miren en paquetitos Así Lo abrí al revés Así ya cuando se termine Se abre del otro lado Miren Por los dos Estas son las vitaminas Que yo tomo Para estar bien Pero bien Muchas veces dicen Pero Maciel Alguien me comentó Puedo tomarlo En los alimentos En las frutas En las verduras Pero resulta Y resalta Que a veces Uno no consume Suficientes Verduras O suficientes Frutas O carne O En los alimentos Uno no consume Esos Esos Esas vitaminas Que a uno le hacen falta Y luego Por acá Vamos a ver Que tengo Que me llegó También este Tengo que ir al doctor Para no vaya a estarme yo Hay unas cosas Que si sé Que estoy deficiente Pero hay unas cosas Que no estoy segura Entonces En mi cuerpo En el peor de los casos Dicen que las vitaminas Son recomendables Por tres meses Descansar un tiempo Y otra vez de nuevo Pero bueno Yo no soy doctor Mis amores Yo no les estoy diciendo Que se vitaminen Ya me llegó La vitamina C Esta Dicen De hecho O sea Lo di Científicamente Es la mejor Vitamina Esta Mis amores La vitamina C La compré También para mi esposo Para mi esposo Y para mí Ya llegó Miren Es esta Les voy a dejar Los links Aquí en la cajita De información Y luego Por acá Vamos a ver Que llegó Que estás haciendo Mi amor Creo que la puerta De acá La dejé abierta Hace bastante frío Oh Oh miren Ya me llegó Otro suplemento Ay yo pensé Que esta era Tengo que tener Cuidado Porque Como Ya no pensaba Ordenar esta Pero esta Tiene magnesio Entonces no quiero Pasarme la dosis Pero El magnesio Es buenísimo Y este Me lo recomendó Un Una cliente Mío Es buenísimo Mis amores Y este Este me gustó Bastante Porque Es de máxima Absorción Absorción Este A lo mejor Se lo voy a Dar a mi esposo Este También Dani toma Magnesio Es bueno Porque ayuda A dormir A muchas cosas Pero creo Que esto tiene Entonces voy a Informarme Primero Los puros Suplementos Es que miren Yo les voy a decir Una cosa Cuando uno Trabaja Así como yo Trabajo Y yo voy Al gimnasio Tengo una vida Bastante En mucho Movimiento Y por ejemplo Hay un suplemento Que quiero ahorita Ordenar También me lo Recomendó Un cliente Que es doctora Es el Es para El estrés Ese quiero Ordenármelo Pero bueno Yo espero Que este año Ya no estresarme Tanto mis amores Porque Esa decisión Que yo tomé De verdad Que Es precisamente Por eso Porque ya no quiero Una vida estresada Ya no Ya quiero estar Ya me llegaron Mis tenis Son de la marca Bueno Siempre los piden Finish line Ya me Bueno Mandan una etiqueta Por si uno quiere Regresarlos Regresarlos Aquí lo voy a dejar Por si Yo creo que Si me van a quedar Es que No me gusta Tengo Ya los Todos los demás Ya los doné Al Goodwill Porque los siento Bien pasados De moda Y ya me ordené Y ya me ordené Unos Adidas Me gustan mucho La marca Adidas Los blancos Que traigo Son este Son Nike Se ven bien Como los de Millonita Me los gasté Ya no le compré Otros a mi niña Pero ya se los voy a comprar Ya me llegaron Mis tenis de amor Ya Ya Y pues si mis amores Ahora si voy a despedir Este video Les deseo Que pasen Una feliz Tarde Noche Mañana Depende Del lugar En donde me estén Mirando Y pues Nos vemos En el próximo Vlog Que Dios me los bendiga Bye